Con todo esto vamos al primer orador, y acá vuelvo a sacar el machete. Nuestro primer orador es Diego Golombek. Diego es biólogo, es doctor en biología, es un científico de alta trayectoria. Es investigador principal del CONICET y hace mucha tarea de divulgación científica. Tiene varios programas de tele, columnas en medios de comunicación. Es el editor y director de la colección Ciencia que Ladra, de libros, que es buenísima. Y entre otras cosas es miembro del equipo de TEDxRío de la Plata. Diego nos va a venir a hablar del ADN, la vida y la creatividad. Con ustedes, Diego Golombek. Y de esta manera, entre todos, podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. Bueno, lo primero fue ver el título que nos convocaba. Como ustedes vieron, en el cesto de la creatividad en tu ADN, en tu empresa y en tu vida, y ver de esas palabras que podías sacar. Creatividad está de moda, así que algo de eso tengo que decir. De hecho, los pelados últimamente tenemos que hablar de creatividad, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay otras palabras ahí. Por ejemplo, está la empresa. Y ahí, no cuenten conmigo, si yo soy biólogo de laboratorio, va a haber otros que les van a hablar de estas cosas. Pero nos quedan las otras dos palabras, nos quedan el ADN y la vida. Y de eso sí les puedo hablar. Porque eso es parte de lo que yo hago en mi vida diaria. Trabajar sobre qué es la vida, sobre qué es el ADN, etc. Gracias. Empecemos por el ADN, entonces. El ADN tiene mucha prensa, incluso demasiada. Por ahí, cada dos por tres aparecen noticias con que el ADN de esto, el gen de esto, lo que fuera. Y a ver qué bajar de un poco a la Tierra. En principio, ¿desde cuándo conocemos el ADN? Seguramente muchos pensaron desde el siglo XX, 1953, cuando Watson y Crick, etc. Y no, es muy anterior. Conocemos desde mediados del siglo XIX. Cuando a partir de una serie de experimentos, unos tipos que filtraron, usaron detergentes, notaron una porquería gelatinosa, que no sabían bien de qué se trataba, y la llamaron ADN. Entonces, ¿qué hacer? ¿Meterlo en el estante de las gelatinas? ¿Meterlo en el estante de las porquerías? ¿Meterlo en el estante de las cosas que no sabemos para qué sirven? Por mucho tiempo estuvo ahí. Estuvo en el estante de las cosas inútiles. Junto con el bidet, las lámparas de lava, la goma azul para borrar tinta. La letra sans serif, la cómic. ¿Para qué sirve? Las muelas de juicio, el ADN. Y pasaron cien años hasta que justamente Watson y Crick la sacaron de ahí y encontraron lo que se llama la estructura del ADN. Descubrieron algo bastante pedestre. Que el ADN es un nabo que no sirve para nada. Son simplemente instrucciones para fabricar herramientas, pero no son herramientas. Y a nosotros nos los venden como la panacea, como el oro. Y no, simplemente son instrucciones. Está bien, son un poco lo que somos, pero un poco nada más. Es la parte que heredamos, la parte que ligamos de papá y mamá de todo lo que hacemos. La posibilidad, por ejemplo, de doblar el dedo así en 90 grados. La posibilidad de, cuando sonreís, que se te formen hoyuelos, o hoyuelos acá. O bien, si ven el, no me miren a mí, pero el nacimiento del pelo. ¿Vieron que hay gente que tiene como un triangulito acá? Bueno, esas cosas son innatas. O bien, si ustedes juntan las manos, les pido que entrelacen los dedos, sin pensar, así. Algunos de ustedes van a haber puesto, como yo, el pulgar izquierdo arriba. Otros van a haber puesto el pulgar derecho arriba. Eso es innato. Eso viene del ADN. Entonces, ¿qué somos eso? ¿Somos lo que traemos de fábrica? Un poquito sí, pero un poquito nada más. Somos lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Lo que en biología se llama ambiente. Muchas veces se conoce como cultura. Prefiero llamarlo ambiente porque es mucho más que la cultura. Es nuestra familia, lo que comemos, nuestros amigos y hacemos ejercicio físico. Un ejemplo. Se supone que algunos pueblos orientales tienen de fábrica algo así como la capacidad de ser bajitos. Los chinos, los japoneses, etc. Vos viajás a China ahora y te da tortícolis de mirar para arriba. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los genes? No. Cambió el ambiente. Cambió la dieta. Somos eso. Somos esa mezcla de lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. ¿Esto se aplica a todo? Se aplica a todo lo que somos. Por ejemplo, se aplica a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es algo que traemos de fábrica? ¿Es algo que cultivamos? ¿Es las dos cosas? En principio hay muchas evidencias de que es algo que traemos de fábrica. De hecho, hasta lo podemos medir. El famoso coeficiente intelectual, un número que ponemos para la inteligencia. Es bastante heredable. Si calculamos cuánto se hereda de ese número, anda por arriba del 50%. Quiere decir que efectivamente hay una herencia de inteligencia. Eso quiere decir que la evolución ha favorecido a la inteligencia y un carácter adaptativo. Acá tenemos problemas. Porque si fuera así, como todo el mundo sabe, los científicos, que son los bichos más inteligentes del mundo, tendrían que estar reproduciéndose a lo pavote, o al menos practicando. Y ahí tengo malas noticias. La ciencia y el practicar la reproducción no se llevan muy bien, si no estaríamos estudiando otras cosas. Pero entonces, ¿qué? ¿No se realmente viene así de fábrica? Hay evidencias de que sí. Y hay experimentos de que sí. Si, por ejemplo, hablamos de un grupo de ratas, o de estudiantes, que es más o menos lo mismo, y les hacemos aprender alguna tarea difícil. Por ejemplo, realizar un laberinto, o estar una hora sin mirar el celular. Van a haber algunos que lo van a poder cumplir, y otros que no. Vamos a llegar a un grupo de ratas, o estudiantes muy inteligentes, que son capaces de hacer el laberinto, o de no mirar el celular, y otros que no, que al segundo sacan, o se quedan ahí paviando por el laberinto. Ok. ¿Qué pasa si ahora nos quedamos con esos dos grupos y nos empezamos a aparear entre sí? Una de las pocas posibilidades que tienen los estudiantes de ciencia de practicar. Al cabo de un tiempo, vamos a tener dos líneas de ratas y estudiantes. Por un lado, vamos a tener las ratas súper inteligentes, y por otro lado, las ratas medio pavas. Lo cual ya es un milagro de la naturaleza, ratas medio pavas. Eso es un chiste biológico. Entonces, está bien. Quiere decir que cumplimos con que es heredable. Logramos súper genios, como las familias de genios, los Bach, etc. O por qué no me casé con ese abogado inteligente como quería mi mamá. Y por otro lado, los nabos. Pero nos quedamos con eso nada más. No. Podemos seguir haciendo un experimento. ¿Qué pasa si ahora hacemos que tengan una vida mejor, tanto los inteligentes como los nabos? Por ejemplo, a las ratas las mandamos a Hawái, a que les bailen el hula hula, les hagan martinis para ratas y la pasen bomba. O bien, les damos un ambiente enriquecido. Les damos juguetitos. Juguetitos como ruedas, como palancas, como puentes para subir y bajar, comida más rica, esposas, ropa de cuero, gorlas de policía. Eso era para los estudiantes, en realidad. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que las ratas nabas se van a volver inteligentes. Las ratas inteligentes van a seguir siendo inteligentes. Quiere decir que caracteres que pensamos que vienen de papá y mamá, vienen de las dos cosas. Vienen de papá y mamá rata y de lo que hagamos. Por ejemplo, si nuestra vida es más enriquecida. Moraleja de esto, si uno quiere rendir mejor, se tiene que mudar a Hawái y llevar algunos juguetitos. Ustedes elijan cuáles. Eso respecto a la inteligencia. Pero acá queremos hablar en particular de la creatividad. Y también vale la pregunta de la creatividad. Si es innata, si es adquirida, si es la mezcla de las dos cosas. ¿Y qué es la creatividad? En principio, ¿cómo la podemos definir? Una de las definiciones sería juntar dos cosas que aparentemente no están ligadas y meterlas ahí. Por ejemplo, las rueditas y las valijas. O bien inventar un televisor para poner en el baño de los cines. Cosa de que si tenés que ir a cagar en el medio de la película, no te pierdas la escena principal. Eso de hecho existe. O bien juntar a las pringles con un frasco cuyo piso vas subiendo a medida que vas comiendo. Porque si no, tenés que meter la mano hasta ahí y las últimas siempre se te rompen. Eso es creatividad. Juntar mundos aparentemente disociados y de pronto llegar a algo nuevo. ¿Y por qué puede pasar eso? ¿Es una capacidad humana la creatividad de juntar dos cosas? ¿Todos la tenemos o hay algunos creativos que sí la tienen? La pregunta está abierta. Hay muchos experimentos al respecto. Hay experimentos de estos de heredabilidad, como los que les contaba de inteligencia. Otros de ambiente. Pero sobre todo la cosa es cómo se va adquiriendo como manejo la creatividad. Por ejemplo, la creatividad viene de la inspiración, viene de los sueños. Si uno lee libros de historia de la ciencia, la respuesta aparente es que sí. Hay un montón de ejemplos de historia de la ciencia que te dicen y tal tipo soñó algo al día siguiente, hizo el experimento y ñaca, te descubrió algo. Minga. Los científicos, la verdad, nunca descubrimos nada. Vamos construyendo historias. Por ahí algo de esa historia viene en un sueño. Un solo ejemplo. Un muy famoso químico, llamado Kekulé, y acá el chiste de los químicos es Kekulé y su hijo. Perdón. Decíamos, alumnos, Kekulé tenía que descubrir la estructura de un compuesto químico muy conocido hoy, que es el benceno. El tipo hacía experimentos, 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 y no la pegaba. No lograba descubrir la estructura. Y él cuenta que una noche soñó con el ouroboros. ¿Vieron la serpiente que se come a sí misma? ¿O el dragón que se come a sí mismo? Y se despertó y dijo, claro, yo no podía descubrir la estructura del benceno, porque estaba buscando una línea. Y resulta que tal vez esa estructura sea circular. Hizo los experimentos y efectivamente le dio que la estructura del benceno es circular, es cíclica. Algo revolucionario para la química. ¿Qué, entonces fue el sueño? No. El tipo venía laburando en esto hace 20 años. Y no la pegaba, no la pegaba, y ahí vino el sueño. Y hay un montón de ejemplos así de estas cosas que te vienen en el sueño. Otra de las historias tiene que ver con la tecnología y los sueños. ¿Quién es el gran tecnólogo de la historia? Posiblemente Edison. Y se cuenta que Edison, cuando quería tener una idea, se sentaba en un sillón para echarse una siestecita, con algo en la mano. Y abajo algo que hiciera ruido. Entonces, cuando entraba en sueño profundo y se relajaba muscularmente, se le abría la mano, se caía algo, hacía un quilombo tremendo, se despertaba, tenía una idea bárbara y le iba a patentar. Ahora, más o menos, ¿verdad? No crean demasiado. ¿Pero por qué? Porque el tipo estaba pensando permanentemente en esas ideas y esas patentes. Entonces, los sueños, más o menos. ¿Será que vienen del aburrimiento las ideas creativas? ¿Vienen de romper con la rutina por aburrimiento o por salir a correr? Hay evidencias de que sí. Pero lo que importa no es el momento del aburrimiento ni el momento de salir a correr, sino la rutina previa. Las miles de horas de rutina previa que hacen que, si te aburrís o salís a correr, de pronto asocies ruedas con valijas, papas fritas con un piso de se levanta. Y estamos encontrando un patrón acá. ¿Hacia dónde va el ADN de la creatividad? Que no es otra cosa que trabajo. Y la verdad que los ejemplos están por todos lados. Pero hay más cosas que podríamos decir. ¿Será entonces por ahí que la creatividad viene del flujo, del concepto llamado flujo, que es cuando no sentís que pasa el tiempo? Estás haciendo algo y de pronto pasaron dos horas y ahí te viene una idea creativa. Sí, pero no de cualquier flujo. De acuerdo a los experimentos, viene del flujo en el cual vos estás haciendo algo, en el cual sos bueno, te sale bien, pero la tarea es difícil. Juntás esas dos cosas, más o menos sos bueno en eso, y la tarea es complicada, de pronto el tiempo fluye y de pronto aparecen ideas. Si vos no sos bueno en lo estás haciendo, o la tarea es fácil, o distintas combinaciones, esas ideas no aparecen tan fácilmente. ¿Será que la creatividad viene del lado derecho del cerebro? ¿Chan? ¿Del hemisferio no dominante? ¿Que en general es el derecho? Puede ser, pero es una exageración. No funcionamos con pedacitos del cerebro cada vez. Es mentira el mito del 10% del cerebro. Eso vendrá de parte de quien lo haya dicho por primera vez. Pero usamos todo el cerebro permanentemente. La parte supuestamente racional, hemisferio izquierdo, con la parte supuestamente emocional, hemisferio derecho. Por lo tanto, no funciona. Aunque hay algunas evidencias de que en el proceso creativo, efectivamente, se activa un cachito más el hemisferio derecho. ¿De qué más podrían venir las ideas creativas de acuerdo a esta mirada científica? Tal vez de cambiar de hábitos. Hay evidencias de que las mudanzas, particularmente vivir en el extranjero, promueven ideas distintas. No solo eso. Pensar en vivir en el extranjero también promueve ideas distintas. Yo ahora les pido, haga una composición, tema Mi vida en Tailandia. De pronto, la cabeza va a llegar a ideas diferentes y no sabemos bien por qué. Claro, si uno quiere pensar dónde irse a vivir, mejor que elija. Porque hay lugares donde efectivamente se cuecen ideas creativas. Y esto parece tener que ver tanto con índices que miden patentes, o sea, ideas que uno puede llevar a la práctica para que alguien después las desarrolle con tolerancia. Y en este índice hay países que pican muy alto. Por ejemplo, Suecia. Si juntamos patentes, tecnologías, cosas duras, con tolerancia por la novedad, por lo diferente, Suecia pica muy alto y es uno de los países que en estos índices de creatividad está más arriba de todos. Entonces, ¿qué es esto de la creatividad finalmente? ¿Qué es esto de la creatividad, la inteligencia, etcétera? No es un arte. No es algo que ocurre porque sí, es una ciencia. Claramente es trabajo, 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 disrupción, tal vez una idea. Pero sobre todo es la posibilidad de ver el mundo de una manera diferente. La que nosotros proponemos es ver el mundo con ojos de científicos. Es mucho más lindo. Uno piensa que al verlo con ojos de científicos se acaba la belleza, se acaba la magia y es todo lo contrario. Es mucho más bello, es mucho más mágico el mundo cuando uno puede verlo a través de la ciencia. Y nos queda finalmente entonces la vida que estudiamos nosotros los biólogos. Y acá tengo una definición absolutamente concreta de qué es la vida, qué es la definición de la biología. Y es tan sencilla que son simplemente dos palabras. ¿Qué es la vida? Ni idea. ¿Cómo se pasaron tantos siglos estudiando la vida y no tienen idea? Eso es maravilloso. Quiere decir que hay muchísimo por entender. Y la verdad que no es cosa de biólogos. En todo caso es más cosa de poetas como Jack Suebert que decía amamos y vivimos y vivimos y amamos y no sabemos qué es la vida y no sabemos qué es el amor. Eso no quiere decir que no tengamos que vivirlos y que amarlos. Pero eso sí, hagámoslo con un poquito de creatividad. Y así, entre todos, podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. El señor Diego Golombeck. Una de las cosas que voy a hacer con alguno de los oradores es hacerle alguna pregunta. Pero en el caso de Diego, en vez de hacerle una pregunta, voy a contarle algunas de las cosas que acaban de pasar en Twitter mientras Diego daba su charla. ¿Saben que esto de encontrar el resto de las ideas para completar las suyas que hablamos al principio a veces se ve reflejado en las redes sociales? Por ejemplo, alguien dice, esto es en Twitter, las ratas navas se van a volver inteligentes. Otro dice, mira, yo te dije, era la serpiente que se mordía la cola. Y otro dijo, querida, si cuando llegas esta noche me ves durmiendo en el sillón con una copa en la mano no estoy borracho, estoy soñando para ser creativo. Diego Colombeck. Gracias.